La Comisión Europea ha abierto una investigación a TikTok y a YouTube para saber qué medidas se están tomando en relación a la protección de los menores. En concreto, la Comisión Europea quiere saber y analizar qué medidas y propuestas están haciendo ambas plataformas para proteger sobre todo la salud mental y física de los niños. Ambas plataformas son muy utilizadas por los menores. De hecho, varios estudios recientes alertan del impacto que puede tener la salud mental de los niños, el uso continuado de los móviles, también de las pantallas, el uso continuado de redes sociales y de Internet. Ambas plataformas tendrán hasta máximo a finales de este mes para responder las dudas de la Comisión Europea. En última instancia, si no responden adecuadamente a las peticiones de la Comisión Europea, podrían tener una multa. La Comisión Europea toma esta decisión después de que se haya empezado a aplicar la Ley de Servicios Digitales, una nueva norma comunitaria que lo que busca es proteger a los consumidores y usuarios europeos, también a los niños en relación con el contenido que se defunde en Internet. La Comisión Europea ya ha abierto varias investigaciones con el uso de esta ley, por ejemplo, también a Meta y también a la red social X por la difusión de contenido terrorista y noticias falsas con motivo del conflicto reciente en Oriente Medio.